...parto con un tema muy popular allá un tema muy ganador de grandes lauros de nuestro director el señor Pedro Gómez, el más joven de las jubilados para ustedes señoras y señores, calle en ramadas calle en ramadas, mayor, mayor, obvia de nuestra ciudad con los arterias principales de Pizantiago presuras de alfabillado, de las paredes a pasear como van y vienen, callan, riendo y callan me gusta ver al chalo de la gente la sonrisa de la gente que dice al caminar así es la calle, la prima rosa, la más hermosa de mi Santiago coqueta luna, escarrafa, la noche, mucho dolor el pueblo así, yo cantor en casa de rima y plaza donde le canto al amor de la regla y de la nata donde le canto al amor llenaré la esperanza calle en ramadas de mi Santiago Santiago de Cuba en la lluvia siempre me ha dorado calle en ramadas de mi Santiago tu guaguilera hoy a mi manera calle en ramadas de mi Santiago pero vamos en ramadas caballero buscando la mano calle en ramadas de mi Santiago de mi Santiago de mi Santiago 했다 The Delべ acta de mi Santiago que súbita se la marvey calle en ramadas é de mi Santiago Talla Inmérica de mi Santiago de mi Santiago diem La llena malas, feliz Santiago 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 Oye, Ulises, pero no vamos ya. ¡Ajá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uh! Santiago tiene candela 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 Música Música Bueno, ahorita mismo estábamos por el camerino allá y alguien nos decía, por favor, ¿podrían tocar algo un poquito más atrás para bailar? Más atrás, entonces dijimos, ¿por qué no? Vamos a traer un bolerito. Eso también entra dentro de la música tradicional cubana. Entonces, vamos a traer a mi hermano, el señor Emilio Robert, de Palma Soriano. Este bolero intitulado, Si te contara. Si tú tuvieras mi sufrimiento, Si te contara la inmensa amargura que llevo dentro. La triste historia, de noche tras noche, de dolor y pena, Que volvieras mi memoria como una condena. Si tú tuvieras, ¿qué importaría? Si te contara la inmensa amargura que llevo dentro. Y tualuza la cantando, si te contara la inmensa amargura que le pido a mi herida? por vivir soñando con el nombre de ti, Argentina. Música Si tú supieras, te importaría, Música Si me digas, de mí ya no queda, de luz de al día. Música Que tu recuerdo es el daño más fuerte, que me hago yo mismo, por vivir soñando con que tú me vences. Música Agresa en vida Música Gracias. Música Música Bueno, hemos estado comiendo de todo por acá. Esa es la señora Rita que mañana vamos a comer un plato especial. Típico de Santiago de Cuba. Música El chivo. ¿Cómo se dice chivo? Chivo. Chivo. En alemán, chivo. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver... ¡Ey, eh, eh, eso! ¡Vive, vive, vive! La realidad es un poco La realidad es un poco